Yo me iría contigo, y a todos lados te sigo ¿Qué vamos, qué vamos, qué vamos a hacer? Quiere venir a entenderlo, cuando termine quiero ser Creo que, creo que, creo que te quiero tener ¿Por qué no me lo pones fácil? ¿Por qué me gustas así? No me vuelvas a mí, no me vuelvas a mí Solo vente encima de mí Yo me iría contigo, y a todos lados te sigo ¿Qué vamos, qué vamos, qué vamos, qué vamos a hacer? Quiere venir a entenderlo, cuando termine quiero ser